Música Música Quiero quedarme contigo, quiero ser parte de sí, de sí, de ya Música Quiero que alguien, y bésame la boca Música Ay mamá, oh mamá, y bésame la boca Música Quiero que comprendas Música Se me va por ti No quiero ser yo, y me quedé aquí Quédate esa noche contigo Quédate esa noche no te pido nada más Música Quiero quedarme contigo Quiero ser parte de sí, de sí, de ya Música 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 ¡Eso se fue!